Ismael B., uno de los policías enjuiciados por la muerte de 17 migrantes guatemaltecos y dos presuntos coyotes en Camargo, Tamaulipas, hace más de dos años, reveló crudos detalles de la masacre. De entrada, reconoció que fueron ellos los que dispararon contra sus víctimas, dijo que los remataron y después les prendieron fuego. En su denuncia formal, hecha pública por el diario El País, asegura que no son solo 12 los policías involucrados, sino 24 en total. El testimonio de Ismael B. aporta nuevos detalles a la narrativa de cómo ocurrieron los hechos aquel enero del 2021. A raíz de su declaración, el policía solicitó protección especial. El 22 de mayo debió haberse realizado la primera audiencia del caso, pero esta fue diferida para el mes de junio. La Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado aprobó una solicitud para que el auditor Jorge Espino Ascanio entregue 44 expedientes que corresponden al manejo financiero de diversos ayuntamientos y entidades. El Papa Francisco ungió a los sacerdotes de la diócesis de Victoria, Carlos Manuel Trueba Dávalos y Jesús Baltasar Bedoya. Ahora son monseñores. Busque toda la información en expreso.press. Cuídese mucho y pórtese bien.